Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video más de mi canal de YouTube. El día de hoy vamos a hablar de la Navidad, esa fecha tan bonita que llega cada año y que nos hace a todos tan felices. Y a los fotógrafos también nos gusta que nos regalen cosas y también nos gusta regalar cosas. Y por eso el día de hoy quiero hablarle de esos regalitos que a nosotros los fotógrafos nos encantaría que nuestros seres queridos nos dieran. O les quiero dar ideas para que ustedes fotógrafos den a esas otras personas que son colegas, que son amigos, que son seres queridos, que también pueden ser buenas ideas para regalar. Entonces sin más, vamos con la intro y empezamos con el video. Bien amigos, pues este video es patrocinado por mis amigos de Profoto. Para mí, la mejor tienda de fotografía en México. Ellos se encuentran ubicados aquí en mi ciudad y son una tienda que se encuentra a nivel nacional. Ellos hacen envíos a toda la República Mexicana. Como les dije, la mejor tienda de artículos para fotografía, en mi parecer, en todo México. También les dejo en la descripción un código de descuento que van a poder ustedes aplicar si quieren comprar algunos de los artículos que les voy a mostrar. Este código de descuento es de un 5% que se suma, además, al 10% que tienen por temporada navideña. Por lo tanto, ustedes estarán obteniendo alrededor de un 15% de descuento. Y sin más, vamos con el primer artículo. El primer artículo que les quiero mostrar es esta simple jaula que va a ayudar muchísimo a toda esta gente que está haciendo ahora videos con su celular para TikTok, para Instagram, para todo esto. Para que sus videos queden mucho más estables y mucho más profesionales. Esta jaula viene preparada para poner el celular. Este accesorio viene preparado con roscas en la parte de abajo y en la parte de arriba, donde nosotros podemos hacer instalación de accesorios, como por ejemplo, micrófonos, luces LED. Lo podemos atornillar a un tripié y en el momento que queramos hacer tomas en mano, lo desatornillamos y lo utilizamos de esta manera. Así vamos a poder nosotros hacer tomas mucho más estables. Este es un accesorio que ahora que estamos haciendo TikTok o Stories para Instagram o YouTube o lo que ustedes quieran, nos viene como anillo al dedo. Tiene además aquí estas zapatas frías, donde nosotros vamos a poder montar accesorios directamente como pequeños flashes. Este es de plástico, pero también hay la versión de aluminio. Ustedes pueden elegir ya cuál de las dos es la que más conveniente para cada uno, según el presupuesto de lo que ustedes tengan. Ahora que si ustedes quieren hacer grabaciones más profesionales, tenemos este otro accesorio, una jaula en forma de U o escorpión, como le dicen muchos. Y nos va a ayudar a montar precisamente una cámara más grande, una DSLR, una compacta, una mirrorless. Y también nos va a hacer que hagamos videos mucho más estables. Viene acá su rosca para que ustedes directamente monten aquí la cámara. También trae en la parte de arriba, aquí en el mango, tres montajes de zapata fría para que podamos aquí montar micrófonos. Tan simple como tener un micrófono con este tipo de montura, deslizarlo en esta parte y conectarlo directamente. Es así de sencillo y vamos a tener un micrófono. Vamos a poner una lámpara LED. Vamos a poner lo que ustedes quieran. Si queremos hacer fotografía con una cámara más profesional y queremos algo muy estable, podemos utilizar esto. Aunque sea en mano, nos va a ayudar a hacer tomas mucho más interesantes. Así de que este video es doble propósito. Si ustedes quieren que les regale algo, díganle a esa persona que ustedes quieren. Díganle, vean el video de Alex. Qué padre está. Vienen muchos regalos fotográficos, en especial el número dos que mostró. Y así están haciendo una indirecta para que les regalen algo. Y yo no se los dije, pero aprovechen, aprovechen. Vamos a ver el siguiente artículo. Como siguiente artículo les quiero presentar esta lamparita que es muy pequeña, pero muy potente. Tiene muchas funcionalidades que quiero mostrarles, pero primero déjenme la saco de su cajita. Después de batallar un rato ya la tenemos aquí. Y esta es en sí la lamparita. Muy pequeña, muy pequeña, pero potente. Entre las cualidades que tiene más interesantes es que esta lámpara es sumergible. Es a prueba de polvo, entonces la podemos acompañar de nuestra cámara GoPro para hacer tomas mucho más interesantes. Se carga mediante un puerto USB tipo C. Aquí tenemos este accesorio que es una zapata fría que nos va a ayudar a nosotros a montarla en nuestra cámara o en una jaula que tengamos. Esto lo enroscamos en esta parte y ahora sí ya la podemos montar en esta jaula que vimos ahorita al principio. La ponemos en la parte de arriba o la podemos montar en esta que vimos para el teléfono celular. Y listo, ya tenemos una luz LED para nuestras tomas con el celular o nuestras tomas con nuestra cámara más profesional. Para encenderse tiene un botón en la parte superior y con este botón vamos a poder controlar nosotros cuatro intensidades diferentes de la potencia de esta lamparita. Podemos colocar estos filtros de color. Vienen muchos, por cierto, muchos colores para hacer diferentes efectos. Y lo colocamos en esta parte y lo ponemos, por ejemplo, acá. Y ya tenemos una luz de acento en la parte de atrás de nuestro video. Vamos a ver el siguiente artículo. El siguiente artículo es otra luz LED. Esta es un poquito más grande, un poquito más potente y un poquito más interesante. Viene también en su cajita con su cable, al igual que el anterior, con su cable para carga mediante USB tipo C. Viene en esta presentación, mucho más grandecita. También esta luz la vamos a poder utilizar para nuestros proyectos de TikTok y la vamos a poder traer en nuestra mochila fotográfica como una luz de rescate. Ya que al ser tan pequeñita no nos ocupa espacio, viene con un sencillo botón de encendido. Simplemente se desliza. Aquí tenemos botones en la parte de atrás donde vamos a poder ajustar potencias. Como pueden ver, tiene bastante, bastante potencia. Y ahora voy a ponerla en la potencia mínima y me voy a iluminar con ella. Si nos hace falta luz, le subimos potencia. A pesar de que es una luz pequeñita, nos puede ayudar muchísimo en una emergencia donde ya no tengamos iluminación. Y salgamos de un apuro. Vamos con la siguiente opción. ¿Qué tal si seguimos con la onda de los tiktokers o grabaciones de blog con el celular o cosas por el estilo? Además de la iluminación y de un buen teléfono, necesitamos un buen audio. Para eso tenemos este micrófono de la marca Voya. Es un micrófono para celular que lo pueden ustedes conectar al puerto directamente 3.5 de su celular. Si no tienen ese tipo de puerto, si tienen un iPhone, también hay la versión que tiene conexión Lightning. Y hay la versión que tiene conexión USB tipo C. Ustedes elijan el que sea el adecuado para ustedes. Pero este micrófono es un micrófono de corbata como el que estoy utilizando en este momento. Que nos va a dar un buen audio, una buena calidad de audio y que ustedes van a poder utilizar donde sea. Además, tiene 6 metros de cable y ustedes van a poderse mover con libertad sin estarse preocupando. Que están demasiado lejos de la cámara, ya que el audio va a seguirse escuchando como si estuvieran ustedes completamente pegados a ella. Ahora que están haciendo transmisiones de zoom, también lo pueden utilizar y van a poder tener un buen audio en su transmisión. Y hablando de las transmisiones de zoom, les quiero presentar esta lamparita que viene excelente para este tipo de situaciones. Además, que viene con un accesorio que vamos a poder nosotros utilizar de diferentes maneras. Déjenme la desempacamos para que ustedes la vean. Bien, esta es la lamparita. Aquí viene dentro de este difusor. La lamparita en sí es esta pequeñaja que está aquí, tan chiquitita. Tiene luces bicolores, por lo tanto, vamos a poder modificar la temperatura de color. Vamos a poder utilizarla también como una luz de acento, como una luz principal. Por el tamaño la vamos a poder llevar en la mochila. La ventaja de esta es que tiene este bicolor y también tiene una buena potencia. ¿Qué es la particularidad de esta luz? Y que me encantaría que ustedes vieran es este accesorio que viene acompañada con ella. Esta es una montura mediante ventosas que vamos a poder nosotros colocar en cualquier vídeo, en cualquier superficie. Pues aquí ya la tengo montada en mi laptop y como pueden ver, se monta bastante bien en la parte de atrás. Vamos a ver que aquí tenemos la ventosa unida directamente a la superficie de la laptop. Este difusor, además, me va a ayudar a que la transmisión que yo haga por zoom o por el método que ustedes quieran, va a ser mucho más de mucho mejor calidad, ya que la luz va a ser un poquito más suave. Esta ventosa se pega bastante bien a la superficie que sea. Va a ser muy seguro donde la pongamos. Continuemos con este desempaquetado de productos. Ahora ya van a tener ustedes muchísimas posibilidades para sus fiestas de Navidad, para ese intercambio de regalos del amigo secreto. Bueno, pues ya van a poder saber qué regalarle a ese amigazo que se lleve una sorpresa de que ustedes también saben de fotografía. Entonces vamos a ver más opciones porque aún quedan más. ¿Qué les parece si nos ponemos más serios con la onda TikToker? Y para eso tengo este tripié especialmente diseñado para esa gente que quiera hacer videos de Tik Tok más profesionales. Es un pequeño tripié que ya viene listo para que ustedes utilicen con su celular. Bien, pues aquí viene el tripié dentro. Este es un tripié pequeñito, muy, muy, muy pequeñito, pero por lo tanto es muy, muy portátil. Viene con una mini cabeza de video. Vamos a poder nosotros ajustar y hacer unas tomas panorámicas. Viene con esta cabecita incluida. Es para montar nuestro celular. Lo ponemos en esta parte de aquí. Además, esta rosca es estándar. Por lo tanto, vamos a poder montar lo que nosotros queramos. Si, por ejemplo, tenemos esa jaula donde tenemos ya montado el celular, si la compramos, vamos a poderla nosotros utilizar y montar directamente en esta zapata. Y aquí la vamos a montar el micrófono y aquí la vamos a montar la luz LED y aquí la vamos a montar todos los accesorios para que nuestras tomas queden mucho más profesionales. Y además vamos a poder hacer estas tomas con una suavidad. Es súper recomendado este pequeño Goliath A1. ¿Qué creen? Si necesitan hacer tomas verticales, también las van a poder hacer. Bueno, pero nuevamente, si necesitamos ponernos más serios y hacer tomas, no solamente con el celular, sino con una cámara compacta, una cámara mirrorless, una cámara DSLR, tenemos opciones más profesionales. Y el que a mí me encanta muchísimo y que yo lo recomiendo mucho es este Manfrotto V-Free, que viene en un empaque bastante pequeño y que además tiene esas opciones de las marcas chinas donde se puede recoger completamente y esconderse la cabeza entre las patas para llevarlo como un tripié de viaje y podamos nosotros empacarlo en nuestra maleta y que no nos ocupe el lugar. Sobre todo también porque es un tripié bastante ligero, bastante liviano y no va a ser una complicación llevarlo en nuestro viaje. Además soporta muy bien una cámara DSLR, una cámara más grande. Es un tripié más profesional, digamos de alguna manera, pero es también para el fotógrafo entusiasta, para el fotógrafo de naturaleza, para el fotógrafo que quiera hacer fotografía macro, cosas por el estilo. Van a poderle sacar muchísimo provecho a este Manfrotto V-Free. Como les dije al principio, en la descripción del video les dejo enlaces a todos estos artículos para que ustedes puedan ir y comprarlos. Pues este ha sido el video de las lámparas LED, yo creo, pero me queda una última y esta lámpara es muy especial. Es, yo creo, la más completa de todas las que les he mostrado. Esta es la Godox R1. Es una lamparita que tiene muchísimas funciones en un tamaño muy contenido. Vean ustedes el tamaño de esta lamparita, pero vean ustedes la calidad, sobre todo, de la construcción. Está hecha completamente en aluminio y cuando la encendemos, tiene aquí una pequeña, una pequeña pantallita que nos va a indicar el modo en el que estamos en la lámpara. Como pueden ver ustedes, aquí me indica, estoy en 6500 grados Kelvin. ¿Qué tanta batería me queda? Esta lámpara se carga mediante un cable USB tipo C. En esta cajita, además, viene incluido, si lo puedo sacar... Ya salió. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Oh my gosh, miren, tenemos un pequeño domo para que la luz se distribuya de una manera mejor. Y si se fijan, tiene magnetos por acá, porque la lámpara también tiene esta opción y vamos a poderlo colocar mediante magnetos. ¡Qué fácil! Una cosa que se me olvidó mencionarles es que esta lámpara es magnética. La parte de atrás es magneto y voy a poderla unir a una superficie metálica. Vamos a ver qué se adhiere a estas superficies metálicas. Aquí viene el cable USB, USB tipo C. Y viene un accesorio más. Una zapata fría, como ya hemos visto en las otras lámparas. Cualidades de esta lámpara, que no les he emocionado, tiene luz fría y tiene luz cálida. Además de eso, tiene RGB. Y puedo yo controlar la saturación y la intensidad de este RGB. También puedo controlar el tono y hacerla del color que yo quiera. Y azul, rojo, el tono que ustedes necesiten, verde. Además de eso, tiene efectos, efectos de flash, infinidad de efectos que ustedes van a poder utilizar. Y nuevamente, al ser tan pequeña, la vamos a poder colocar también, si la queremos, para nuestros videos de YouTube. Como una luz de acento, como esta que está aquí en la parte de atrás. Esta lámpara es la más completa de todas. No es la más económica de todas, obviamente. Pero realmente es una de las que yo más recomendaría. Si pueden hacer el esfuerzo por comprar alguna de ellas, yo me iría, sobre todo, por esta pequeñaja que es increíble. Bien, y ya para terminar, yo creo que el mejor regalo que ustedes le pueden hacer a su amigo fotógrafo, a su novio, a su esposo, a su esposa, a su novia, a su amante, a su concubina, a lo que ustedes quieran. Es una maleta para su equipo de fotografía. Y las maletas de Think Tank, créanme, que son lo mejor que van a encontrar ustedes en maletas de fotografía. Esta es mi maleta de uso personal. Si yo la uso, la tengo que recomendar. Esta es el modelo Vision 15. Esta me permite llevar equipo fotográfico. También me permite llevar mi laptop que vieron ustedes ahorita, que es una laptop de 15 pulgadas. Me permite llevar también mi tableta, cámara, lentes y muchas otras cosas más. Mis amigos de Profoto no solamente tienen este modelo, sino que tienen una gran variedad. Son distribuidores oficiales de la marca Think Tank en México. Y ustedes van a poder encontrar una maleta que sea la que ustedes necesitan, la que se acomoda a sus necesidades, a su equipo fotográfico. Ustedes ingresan a la página www.profoto.com.mx y ahí van a ver todo lo que tienen en cuanto a fotografía. Esto que yo les acabo de recomendar o esto que les acabo de mostrar yo es simplemente una pequeña muestra de lo mucho que tienen ellos que ofrecerles. Por algo para mí ellos son la mejor tienda de equipo fotográfico en México. Así es de que les recomiendo que vayan a darse una vuelta ahí a su página y a su tienda y vean toda la cantidad de equipo que tienen. Pues bien amigos, con esto llegamos al final del video. Pero antes me gustaría que ustedes me dijeran para ustedes cuál sería el regalo ideal. Fíjense que no hable de cámaras, que no hable de lentes, ya que eso es muy particular. Y son necesidades especiales que tenemos los fotógrafos, que queremos la cámara fulanita, que queremos el lente sultanito. Pero eso no lo saben nuestros seres queridos, nuestra novia, nuestra amante, lo que ustedes quieran. Entonces eso nos lo tenemos que regalar nosotros mismos. También con Profoto tenemos excelente variedad de lentes y cámaras, la que ustedes quieran. Inclusive tenemos cámaras de cine. Díganme ustedes en los comentarios cuál de estos artículos creen que sea el ideal para ustedes. Además de lo que ya vimos aquí en el video, ¿qué regalarían ustedes? ¿Qué me faltó de traer a este video? Bueno, pues déjenmelo saber en los comentarios. Me despido y les recuerdo que si les gustó este video, denle manita arriba, denme un gran, gran, gran like. Si no se han suscrito al canal, por favor háganlo. Y al hacerlo, marquen la campanita para que a ustedes les llegue una notificación a su teléfono móvil cada vez que yo subo un nuevo video a el canal. O cada vez que haga una transmisión en vivo. También si ustedes quieren patrocinar de alguna manera este canal, pueden picarle al botón únete mediante una pequeña aportación mensual que ustedes hacen. A mí me llega una parte de esa aportación y me ayuda muchísimo a sobrevivir en estas épocas de COVID, en estas épocas de pandemia. Una ayuda no está de más. Muchísimas gracias a todos los que le han picado ese botón de únete. Sin más me despido, pero antes quiero decirles que para ser mejores fotógrafos, lo ideal siempre va a ser que ustedes tomen muchas fotos. Que practiquen, que practiquen y que practiquen. Por lo tanto, por favor, no dejen de disparar su cámara. Nos estamos viendo en la siguiente. Hasta la vista. Bye bye. Soy Alex Mendoza y soy Profoto. Soy Alex Mendoza y soy Profoto.